El Espíritu Santo es el mejor invento, alabamos, dama y espíritu en movimiento. Soy puro Cristo, siempre desde adentro, de corazón a mi iglesia represento. Por aquí el Cristo y el Dios de la salvación, a oración de cero, su reacción. Anduve en el mundo perdido y sin rumbo, ¿qué pasó, brother? Andando buscando a iglesia. La cuesta de los vareros, hay que verle la respuesta. Aquí la alabanza no se sueña, se vive, el espíritu máximo siempre sigue. Unidos con Cristo estamos vivos, alabamos, oramos y nos gozamos. Para unirnos siempre, unidos estamos vivos, viene por su gente. Cristo viene por su gente. Cristo viene por su gente. Cristo viene por su gente. Vivía en el mundo, no se va a dar, ahora con Cristo me puedo gozar. Tu misericordia me enseño, verdad, me puedo en pecar, me puedo dar la maldad. Ahora soy libre y le puedo cantar. Si aceptas a Cristo que murió por ti, vive con tu sangre, tú podrás vivir. Ya no te resistas que viene por ti, espera que venga lleno de su gloria. Ya no falta mucho, ya cerca la hora de que te arrepientas y tiras perdón. Porque Jesucristo me da la maturía.